lo veo todo borroso creo que es de tanto llorar abro los ojos mi oncólogo sigue enfrente de mí me pregunta si estoy mejor mientras me ofrece sorbitos de coca-cola al parecer me he desmayado dice que ella me irá dando la información poco a poco para que la pueda ir digiriendo e insiste en que la siguiente vez venga acompañada le pregunto al médico si me voy a morir me promete que no me lo jura en medicina nunca juramos raquel pero el tratamiento para combatir el erdos positivo presenta una eficacia muy elevada me incorporo en el asiento aliviada hasta cierto punto vamos con mi segunda gran preocupación mi pelo perdón mi pelazo se me va a caer doctor todo querida y desde la primera sesión que tendrá lugar en cinco días me maldigo de nuevo por mi mala suerte por qué me tiene que venir este cáncer ahora justo ahora que me acabo de hacer el alisado de queratina mientras subo en el ascensor de mi piso me miro en el espejo intenta visualizarme como la teniente ripley en alien sin pelo pero fuerte y atractiva no me sale creo que mi calva se parecerá más a la de britney spears cuando se rapó entro en casa está tan vacía sin mi hijo mañana llega tengo ganas de verle me tumbo en su cama siempre que no está lo hago verme rodeada de sus muñecos y sus cosas me hace sentirle más cerca de repente caigo en la cuenta el juicio por la custodia debe de estar a caer la carta del juzgado si el niño me ve calva se lo dirá a su padre que lo podría utilizar en mi contra para quitarme la custodia ya me estoy imaginando a su abogada señoría usted de verdad cree que la madre con cáncer va a poder cuidar de su hijo pero mírala si parece un esqueleto y yo contestando miente señoría yo siempre he tenido este tipín uff que agobio bueno que no cuido al pánico alguna manera habrá de que no se me caiga el pelo me pongo a buscar en google busco busco y busco hasta que ahí está lo he encontrado hay una empresa que ha inventado una máquina revolucionaria conectada a un casco frío que te pones durante las sesiones de quimio y el pelo no se te cae ellos se encargan de llevar el aparato al hospital maravilla mañana llamo esa noche duermo feliz bueno feliz no pero sí un poco ilusionado quizá el cáncer no sea para tanto quizá pueda sacar algo positivo de esta mierder quizá esto sea sólo un bache en mi vida algo que me haga más fuerte y me permita quién sabe dar en un futuro una charlatette al día siguiente llamo la empresa de los cascos fríos que evitan que se caiga el pelo son 280 euros la sesión y yo voy a tener 16 la mujer que me atiende al teléfono dice que con tantas sesiones no me merece la pena vas a pagar y se te va a caer igual desilusión bajonazo bueno no pasa nada venga raquel remonta busco en google otras posibles soluciones lo que sea con tal de que mi hijo no se entere de nada me da pavor que me vea calva por el juicio y porque podría pensar que yo soy una bruja como las de la película de witches sigo mirando en internet vaya hay vídeo tutoriales de cómo hacerte tu propio casco frío versión do it yourself con bolsas de hielo y si lo intento no pierdo nada una hora después ya tengo mi casco amarrado a la cabeza con cinta de embalar me lo pruebo para ver si el frío es soportable parezco un power ranger low cost y además es imposible aguantar el frío